Muy buenas a todos, hola, yo soy Mayorton, retransmitiendo desde muy lejos, seguimos con esta serie de gameplays de aventuras gráficas, la primera en SB4K, con nuestro tabloncito de madera, Tecu, de la compañía de Tecu Studios, está claro por qué, ¿no? Nos quedamos en que teníamos que llamar a los sectarios, así que vamos allá, vamos a utilizar el bombón. No podríamos atacar el gong hasta que la oferta esté lista. No podríamos utilizar el bombón si la ofrenda, claro, es que como no esperaba que cobrar del anterior trabajo aquí en el balneario, pues se ve que no quería darles las joyas, no, es que no me he dado cuenta que había que dejarlas ahí. Así que vamos a dejarles la bolsa de diamantes y después les llamamos para que la recojan. Yo ya tengo mucha curiosidad, tengo mucha intriga a ver qué es lo que va a suceder, ¿llegaremos al otro lado y veremos lo que nos espera allí? Pues yo espero que sí, y aunque esta sea una serie muy solitaria, porque lo está haciendo, está teniendo muy pocas visualizaciones, pero para mí está siendo una de las series que sé, estoy completamente convencido, que dentro de un tiempo la voy a recordar aquí, aquí, en... ya sabéis, ¿no? Porque es una historia con un apartado artístico que te hace soñar. Y sí, lo hemos conseguido, hemos conseguido que abran la puerta, ahí como molan los hectáreos. Vale, y suben el puente levadizo. Así que ahora ya podremos ir al otro lado. Esto y que no me lo creo, ¿será este el gameplay final donde terminemos candle? Ni idea, yo espero que no. Mira qué contentos están. Eso es que ellos esperan que tampoco. Queremos más de esta aventura de nuestro tabloncito de madera. Creo que ya lo he dicho, pero... ¿harán una segunda parte? Bueno, otro que se pega aquí un baño. El jacuzzi este está súper solicitado. La pena, que como ahora ya no trabajo aquí, lo que voy a hacer es llevarme tu ropa. Algo que normalmente no haría. ¡Qué bien me queda! Ahora ya soy un sectario. Nos vamos a poder hacer pasar por él y a ver si conseguimos llegar al castillo. ¿Esto qué es? Ah, que tengo que mover yo, espera. ¡Timmy! ¡Cukri! ¡Cukri! ¡Ja, ja, ja! ¡Cukri! ¡Cukri! ¡Choco! ¡Estos de... de... de candle no paran de sorprender, me encanta! ¡Choco! ¡Choco! Lo que pasa es que nosotros no lo decimos, solo movemos los bracitos. ¡Timmy! ¡Choco! ¡Timmy! Pues Choco, entonces. ¡Choco! ¡Timmy! ¡Cukri! Pues Timmy. ¡Timmy! ¡Choco! ¡Choco! ¡Cukri! ¡Cukri! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Choco! ¡Choco! Bueno, de momento es bastante sencillo. ¡Cukri! Es ir adivinando el patrón de lo que seguiría. ¡Choco! ¡Timmy! ¡Choco! ¡Cukri! ¡Cukri! ¡Choco! ¡Choco! ¡Timmy! ¡Cukri! ¡Timmy! ¡Cukri! ¡Cukri! ¡Timmy! ¡Cukri! ¡Timmy! ¡Woo! ¡Vale! ¡Ay, mira cómo se lo pasan! ¡Yupo! Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira, aquí tenemos un botón. ¡Woo! ¡Woo! ¡Los hemos aplastado! ¡Toma! ¡Toma, Choco! ¡Toma, Kukri! ¡Woo! ¡Upa! ¡Upa! ¡Toma! ¡Les estoy aplastando más todavía! ¡Kukri! ¡Ja, ja, ja! Les he aplastado pero bien. Bueno, antes de continuar vamos a por fuego. Que como siempre que tenemos la oportunidad, pues que luego es muy difícil. Luego te las ves y te las deseas para encontrar una llama. Pues eso, que lo que estaba diciendo, que son como esos exámenes que te miden la visión espacio-tiempo, perdón. Viendo como un objeto lo que va a ir sucediendo después a lo mejor de tres o cuatro cambios y te dejan la última casilla que lo tienes que resolver. Pues me han recordado mucho a eso, los Kukri... ¡Ja, ja, ja! Vale. En la alfombra no puedes hacer nada. ¡Se pone interesante esto! ¡Cómo me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Está lleno de sectarios. A ver, eso... Vale. Sé que le voy a dar y me va a pasar algo, pero hay que verlo. ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Dios! Eso no era una flecha, eso era un narpón ballenero. ¡No joda! ¡Madre mía! Han atravesado a Teku y le han empalado contra la pared. Recordatorio. No piséis eso. Ya me habéis visto a mí. No paséis. No tenéis por qué pasar de ver a Teku que verle en ese estado. No, no. Vale. Y esto, si lo pulso... O sea... Mira, mira. Voy a pulsarlo. Casi que no. ¡Se me va a caer encima! O sea, eso es de cajón. De momento, eso sí que no lo voy a pulsar. Y ahora sí que me acabo de crear una almohada que baja y sube con una palanca. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, lo de la almohada ha sido... Vale, abrimos la puerta y qué pasa con la almohada. A ver. No. Aunque ven la almohada, les da igual. No se despistan ni nada. Aquí tenemos una vela. Aquí tenemos otro sectario. ¡Guau! ¡Qué chulo! Súper guapo. Impresionante. Está loco. Es un pájaro loco. ¡Qué bien hecho está! ¡Qué chulo! ¡Al fin le vemos! ¡Tú! ¡Tú volviste loco a Chubu! Y eso no te lo puedo permitir. ¡Vengo a devolverte la venganza de mi amigo Chubu! Que está el pobrecillo aquí en la cueva pintando todavía. O... Por lo que se ve, esto... Estamos llegando al final. A ver. ¡Uf! ¡Yo sé qué es eso! Y vosotros también se habéis visto los gameplays. Y si no, pues luego os lo digo. Eso ya se lo sabía yo. ¡No puede ser! Me han leído el pensamiento de estos de Tegu Studio. ¡Uy! Que me pilla. Que llevo desde el principio. Desde el primer gameplay casi. Casi. A lo mejor el segundo, ¿vale? Pero pensando... ¿Eso servirá para algo? ¿Podré interactuar con ello en algún día? ¿Podré cogerlo? ¿Podré incluso preguntarle simplemente al coleccionista? ¿Qué mierda es eso que tiene en la cabeza? Pues aquí está la respuesta. Me ha encantado. Me ha encantado. De verdad que me ha hecho muchísima gracia. No me lo esperaba. Me sigue sorprendiendo este juego a cada paso. A ver, siguiente puzzle. Aquí tenemos un botón. Lo pulsamos. No hace nada. Y ahí tenemos otro botón. Igual. Vamos a pulsarlo. A ver qué pasa. Tegu fue sorprendido por ver que los huachos también se han tomado en prisionero. ¡Anda! ¡También han capturado el huacha! Vale. Y esto mueve otra pieza. Que no sabemos para qué sirve. Vale. Pero yo solo no puedo afirmarla. Así que vamos a continuar. ¡Uy! Vamos a ver. ¡Ajá! Vámonos, vámonos. ¡Vámonos que no nos ha visto! Bueno, a ver. ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Uy! Ahora sí nos ha visto. ¡Curre, corre, tecu! ¿Qué? Que aquí arriba no puedes hacer nada. Sí. ¿Me has visto? ¿Y qué? Mira. Mira. Mira lo que me importa que me hayas visto. Mira cómo muevo el cuerpecito. Mira, mira. ¿Eh? Y me asomo. Vamos a asomarnos. Mira. Te miro desde arriba. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo un palo también. Bajo y te meto con el palo que te dejo nuevo. A ver qué hay aquí dentro. Que de verdad que quería más cuánto llevo. Vale. Le podemos encender la pipa. Me gusta. Pobrecillo. Ya que está ahí encerrado. Aunque mi consejo es que encima que estás encerrado no te metas humo en el cuerpo. Pero oye. A ver, a ver. Vamos, vamos por aquí. Porque por ahí yo creo que no podemos hacer nada. Lo de la almohada me tiene alucinado. Vale. Y esto todavía no habíamos... Uy, vámonos, 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 vámonos. Todavía no habíamos accionado la puerta. Quería ver qué es lo que pasa. Y ya vemos que les llamamos la atención y la abren. Así que eso va a ser importante. Pero ahora vamos a donde vamos. A por la bola extraña que tiene en la cabeza el coleccionista. El chatarras. Míralo. Eso es. ¿Lo veis? Esa es la pieza. A ver. Tecu idioma. Vale. ¿Qué es? No lo sé. Yo tampoco. Interrogación. Ahora dice que... Esto parece otro puzzle. Dice... Yo muevo ficha, tú mueves ficha. Yo muevo ficha y tú mueves ficha. Entonces yo me pongo contento porque he ganado. Y digo, ¿qué pasa? Que he ganado. Y entonces puedo ir a por el objeto. Pero antes habrá que jugar. Vale. Pues vamos a ver el juego, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Vale. Este juego yo no lo conozco. Vamos a ver las instrucciones. El objetivo básico del juego es hacer mills. Líneas de tres fichas seguidas en horizontal o vertical. Unidas por los caminos dibujados en el tablero. Cada vez que se hace uno se permite descubrir una ficha del contrario siempre que no se pertenezca a un mill. El objetivo final es dejar al oponente sin poder realizar movimientos o reducir su número de fichas a menos de tres. El juego se desarrolla en dos fases. Colocación y movimiento. Colocación. En la primera fase se coloca alternativamente fichas en cualquier hueco vacío del tablero. Cuando queden fichas por colocar a ambos jugadores, comienza la segunda fase. Movimiento. Movimiento. Cada jugador alternativamente puede seleccionar una ficha y moverla una posición a un hueco vacío. Siguiendo exclusivamente los caminos dibujados en el tablero. Perfecto. Creo que antes he dicho colocación o vamos, que lo que puedes hacer es destruirle su ficha. Creo que me he enterado. Vamos a verlo. Vamos a probar la primera partida. Oye, si no sale bien es un poco complicadillo, pues lo repetimos. No pasa nada. De todas formas, yo creo que por lógica es un cuadrado. Esto es parecido a hacer un tres en raya, pero un poquito más complicado. Vamos a ver si le podemos cerrar. Le vamos a acorralar un poco. Vale. Y buscar buenas posiciones también. Importante para las fichas, para luego moverlas, desplazarlas. Vale, ahí si no, le tengo que poner una y perfecto. Porque ya tengo yo otra que me tiene que poner ahí. ¿Veis? Así que en cierta manera le he obligado. Tenemos los dos ahí esas opciones. Así que vamos a salirnos un poco hacia afuera del tablero, hacia el exterior. Vale. Buena, buena. Lo que no se ha dado cuenta es que la había pillado. Porque o me las hacía aquí o me las hacía allí. Y ahora le podemos destruir una ficha. Genial. Genial. Le destruimos esta. Vale. Empieza con una ficha menos y estamos solo en colocación. Me la he hecho. No me he dado cuenta. No la he visto venir. Ha sido rápido, jodido ahí. Vale, tenemos, tenemos, tenemos. Y ahora él me la puede hacer. Si me coloca esa. A ver. Pero yo se la rompo. ¿Y ahora qué? Vale, vale. Está interesante el juego, ¿eh? Entretenido. A ver si con este no tardo tanto. Es que el de la fontanería que teníamos que hacer ahí, las tuberías. Era mucho rollo porque había que mover las piezas de un lado al otro. Y ya por eso me ha llevado bastante tiempo. Vale, aquí me voy a concentrar que me la quiera hacer. Un segundo. Vale, ya estamos en la segunda fase. Colocación, o sea, movimiento. Vale, ahí tenemos un tres. Tenemos dos miles, ¿no? Como dije. A ver, ahí. Vale. Si yo la vuelvo a mover aquí, lo vuelvo a hacer, claro. Sí. Y una pieza al menos. A ver, vamos a elegir con cabeza. ¿Qué pieza la vamos a destruir? Y así. Vale. Y lo obligamos a salir hacia afuera, que es donde tengo más o menos repartidas mis fichas. Y donde tenemos nuestro mazo. Vale, 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 vale. Momento delicado, momento delicado. Porque ahí, claro, él me puede hacer una. A ver. ¡Uy! Bueno, bueno. Ha hecho un movimiento ahí un poco extraño. El coleccionista juega de una manera un poquito caótica. Vale, ahora. Si sube ese. No me interesa. Así que vamos a forzarle. Ahí, vale. Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué? A ver cómo te las haces ahora si te rompo esta. Vale, vale. Interesante, interesante. Yo creo que ya le hemos ganado. Está bastante vendido. Tal y como tenemos colocadas las fichas. Así que vamos a enseñarnos un poco. Vamos a disfrutar un poquito más de este puzzle. A ver, a ver. Ah, bueno, no, 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 no. Por despistarme. No os confiéis. ¿Habéis visto lo que pasa? Claro, y ahí me ha fastidiado. Tendría que desplazar las fichas hacia el exterior. Esta la bajaría. Y luego la movería hacia la izquierda. Y así dejamos sitio a las siguientes fichas para seguir haciendo... Bueno, ya está, ya está. Vale. Yo creo que ahora sí que le tenemos. Y, bueno, vamos a hacer algo que es un poco feo, ¿eh? Lo reconozco. Esto va a ser una manera de ganar un poco carnicera, un poco cutre. Pero vamos a seguir adelante con el gameplay. Porque si no... Se puede enredar un poquito más de la cuenta. Ya podemos decir que esa bola de cañón es nuestra. Está en nuestro poder. Lo que pasa es que él aún no lo sabe. Vale, le quedan dos fichas. Ha perdido. Bueno, pues para nuestra primera partida ha estado bastante bien, yo creo. Vale, ya la tenemos, la tenemos. Al fin, Tecu. Después de tanto tiempo. Después del acto uno, del acto dos. Y ahora, el acto tres, lo hemos conseguido. Vamos a celebrarlo. Yujú. Yujú. Me encanta. Como mola el pájaro, eh Ahí parecía que me había visto A ver, antes de nada vamos a ver la bola Esfera agujerada, el simpático coleccionista de objetos llevaba esta esfera sobre su sombrero Por lo que Tecu había podido averiguar esta pequeña bola de madera debía estar en el interior del templo Por desgracia desconocía su utilidad Hasta ahora Vale Por su utilidad, ¿ahora qué? Ah, vale, vale Como cuando las estatuillas Vamos a utilizar la luz Genial, vale Muy bien, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un nuevo puzzle? Ni idea, eh Pues vamos a seguir avanzando Me he quedado un poco igual No sé para qué será Pero seguro que es importante No puede ser que esa pieza no sea importante Convencido A ver Se me está ocurriendo algo Voy a intentar A ver si conseguimos pasar al otro lado A ver Porque si me quedo aquí No, 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 no Me iba a meter en la urna Y luego cuando pasase utilizábamos el fuego Porque si no te ven O sea, tienes que apagarlo Utilizamos el fuego de la pipa para encender la otra puerta Que yo creo que Que sí que puede funcionar Pero como siempre me he equivocado Y ala Me he puesto ahí a saltar Y me ha oído Vale, vale Bueno, eso es una opción Ey, espera un momento Jeje Que se me está ocurriendo otra cosa Claro Vamos a utilizar el palo Y así, ¿veis? Pero o sea Te caían en la cabeza Pero Pero en forma de piano casi Como si fuese un piano Gigantesco A ver qué hacemos con el cacharro este ahora Bueno Como siempre Hacia arriba no va A ver Para que se quede pulsado El mecanismo No me cuadra No me cuadra para nada A ver Uy Se ha doblado la madera Espera, espera Que esto no hay que arrastrarlo A ver Hemos roto la madera A lo mejor Teníamos que haber esperado A que hubiese Un sectario de estos A ver La puerta Y como las atraves Además No, el bloque ha quedado Como en el fondo De la pared No, eso no puede ser No puede ser Me lo están poniendo difícil Nada Y esto es que ahí Esto deberían activarlo Dos personas O tener algún mecanismo Que lo activen a la vez Bueno, a ver si se vaya Venga Vamos a mover el cuerpecito ¿Te vas o no? Pues hala Ya se va A ver si conseguimos llevar a cabo Mi maléfico plan Que de maléfico no tiene nada Pero es que me gusta decirlo Parece que le da Más importancia al plan Porque si dices Vamos a meternos En una frasca En una urna Pues no mola tanto No tiene tanta gracia Vale Venga Ahora A ver si no sale Y... Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tecu Tecu Corre Corre Tecu No, no corras Que nos pillas A ver Vamos a apagar la vela Y ha bajado eso Que parece como Una venda Un papel o algo Se me ocurre Se me ocurre algo Vamos a probar A ver si no nos pilla Joder Esto hay que me salgo Sí Vamos, vamos Corre Tecu Y ahora claro Cuando venga Le vamos a poder encerrar Y nos quitamos al sectario de aquí Fuego, fuego ¿Qué? ¿Te gusta el fuego? Ponte a invocar al fuego Y yo Te encierro Uy ¿Y esto qué es? Y una vez más ¡Victoria para Tecu! ¡Lo hemos conseguido Tecu! ¡Yuhu! ¡Vamos a celebrarlo! Vamos Tecu Venga Vamos a dejar de hacer el tonto Cantimplora Mira, se le cayó el sectario Que custodiaba la celda de la bodega De la bodega Perdón Tecu podría llevarla Pero ¿Dónde encontraría agua en aquel lugar? Joder, pues en la fuente En la fuente que hemos estado mirando ¡Vamos Tecu! Vamos a celebrarlo Mira, mira como lo celebro Que lo hemos encerrado Y también celebro Que todavía no hemos terminado Candle Que todavía Espero que quede bastante Que tenemos un montón de puzles Y ahora le fumigo Le he fumigado con mi luz Bueno El caso Que creo que va siendo Ya la hora De terminar este Gameplay Así que Bueno Espero que os haya gustado No os preocupéis Porque aún nos queda Por lo menos un gameplay más Quien sabe si dos o tres De Candle Mi serie solitaria Yo me despido Soy Majorton Retrasmitiendo desde un ánfora Eh, na, na Eh, na, na Eh, na, na